En una agitada sesión, el Consejo de Barranca Bermeja eligió este martes la mesa directiva del año 2022 y escogió como presidente a Jonathan Vázquez. Bueno, esto es algo que ni tampoco me lo puedo creer. Los concejales el día de hoy me postulé y me dieron la oportunidad de ser el presidente del Consejo para el próximo periodo 2022. Y de verdad que quiero felicitarlos porque lamentablemente venían sucediendo muchas cosas, muchas irregularidades, tanto que el mismo Consejo estalló. Y el día de hoy me han dado una oportunidad para poder reorganizar el Consejo, para ser más propositivo, para tener un rol más constructivo, para trabajar de la mano con el gobierno, por supuesto, pero para corregir los errores que se han cometido. El hecho sin duda alguna marca un nuevo momento político local en mitad del gobierno del alcalde Alfonso El Hachman Rique. Vamos a tener un Consejo independiente, un Consejo abierto al diálogo, por supuesto, abierto a la ciudadanía, pero sobre todo un Consejo propositivo. Vamos a presentar diferentes proyectos de acuerdo que ya tengo estructurados desde el primer año, que los había presentado pero nunca los habíamos podido sacar adelante. Para Vázquez, el ser el próximo presidente del Cabildo lo obliga a concentrarse en sus actividades y no en nuevas aspiraciones políticas, según le dijo Enlace Noticias. La verdad no estoy pensando todavía en eso, ya vendrá el tiempo para eso, las campañas son difíciles, pero ahora mi reto es hacer una excelente presidencia para demostrarle a toda la ciudad que tenemos la capacidad para administrar y para hacer las cosas bien en pro de Barranca Bermeja. Tampoco considera el político que la posición obtenida sea una trinchera para hacer oposición por hacer. Yo siempre he dicho que la oposición no es ofender, la oposición no es pelear, la oposición es proponer, es construir, es ayudar, a que si uno ve que se están cometiendo errores, poder decirle, venga, mire, en la ley está esto, corrijamos esto, hagámoslo de esta manera y estoy seguro que esto ha sido lo mejor para la ciudad, que se puedan articular un consejo autónomo y un gobierno para que las cosas puedan hacerse de la mejor manera. Así las cosas, las nuevas mayorías cuentan hoy con 10 corporados que han dejado ver sus diferencias con el gobierno local.